Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este que se llama Life is Strange La vida es estreñida, la vida es extranjera, la vida es muy locuaz, así se traduce todo esto en español Eso yo estuve estudiando como 3 años inglés y es lo que yo aprendí, me enseñaron todo esto de la vida es estreña Pero bueno, se acuerdan que en el episodio pasado apoyamos a Chloe con el David Pues quise ver que pasaba si apoyábamos al David y resulta que pues al David nunca lo corrieron Este... y fíjense, ahorita el güey llega diciendo, oh muchas gracias por apoyarme, la neta A ver, vamos a ver que dice Joyce Y bueno, este... pues ya lo hice así, me vale merga Ahorita es enojada, va Pues lo que pasa es que no puedo rebobinar No me deja, amiga Pues bueno, vámonos ya Ni modo, las acciones ya se tomaron, ya ni modos Ya ni modos Escucha, cuando fui a través de la laptop de David I found pictures of Rachel and Frank Being... more than friends Right, no way, Max She was just posing to tease Frank If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet What else does he have in there? Motherfucker better not have anything For his sake Let's check the door Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it I can't believe you hung out with him No anymore We have to be casual ninjas here Shipples Okay, here's the plan I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have this money, but he needs to come with me Then you come in and rewind so Frank doesn't see me Then you can tell Frank he needs to check out his RV And then you rewind after you get the key and... uh... and... Chloe, I got this. I'll be right back Don't let my epic plan get in the way of yours I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys Mmm, hablando con él Rebobinando, rebobinando Frank Papá Perdona que no te haya hablado antes Sé que mamá está muy orgullosa de que haya salvado a esa muchacha al igual que yo Estamos convencidos de que enviarte a Blackwell fue lo mejor que nos exigiste Leímos de ti las noticias y vimos el video en el que sales de la azotea con esa muchacha Nos sentimos tan orgullosos Y si ahora quieres venir a casa para relajarte y tal vez inscribirte en una preparatoria por aquí La puerta está más que abierta Te quiero papá Gracias jefe Todo esto ha sido una voragine Pero todavía no estoy lista para volver Hablamos luego Volantes A ver Si mi amor Eh, espero que no Cambio climático No digas tonteros niña Soy un pescador, no científico Sé que el mar es caliente Pero esto Es algo nuevo Tal vez es peor ¿Qué quieres decir peor? Si sabías lo que estaba pasando con los pescadores alrededor de Arcadia Bay Lo siento, estoy demasiado salvo para hablar Vaya, vaya, vaya Vamos a rebobinar Rebobinar Hasta que Los peces no existan Otra vez, otra vez, otra vez Ahí, ahí, ahí A ver Eh, espero que no Peces ¿Qué es lo que está pasando con los pescadores en Arcadia Bay? Bueno, desde que te mencionaste lo primero No hay ningún pescador en Arcadia Bay ¿Qué? Vamos ¿Nos? ¿Nos? ¿Nos es que no hay que comer y comer? No, 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 no No, no, no Salmon, Trow, Bass Se mataron Y se mataron Está bien Está bien Buenas tardes Vengo a seducir a un señor mayor Frank Jacker No, no, no Ese es otro ¿Dónde está el Frank? ¿Ese es Frank? Ey, Frank ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tarjetas postales Frank Aquí está Frank Eh, vamos a mirarlo No sé Lo vamos a averiguar conforme a la marcha Hola, mi amor Hola Te manda saludos La Chloe La Chloe La Chloe Playing with guns And dressing like Rachel Doesn't make you cool Or tough The fuck do you want? How do you know these are Rachel's clothes Because she looks beautiful on them And you look like ash Naming a gun doesn't make you any sexier Grab your keys and let's check out your RV Let's not You fucking creep me out In other words, Max No keys Maybe I could chat up that officer Or even Nathan And then go all Groundhog Day on them Until I get the info I need I just wanted to see what would happen if I did this I'm gonna kill you Oh my god Oh my god Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Eh... Sí, muere, 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 muere Pero bueno, a ver Pero bueno, a ver Este... Plato Volcar Maldito perro Ah, no más Y así fue como Murió Chloe Digo, tú, esta niña Max Bueno, bueno, ya, ya, ya Tranquila, tranquila La deuda de Chloe ¿Puedo ayudarte a bajar a la deuda de Chloe? ¿Tienes que ser un estudiante inteligente? Te descubrirás si me haces este favor Gracias, Dios, madre Pero no necesito tus favoritos Y Chloe no tiene nada de mí Ah, fuck What the fuck now? Nada No, de este cuarto no se... No se puede Ah, carajo Si tan solo Hubiéramos Pues no sé Si tan solo hubiéramos, este... ¿Cómo se dice? No le hubiéramos disparado a ese pobre hombre Sí, 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 ya Resulto pasado Bueno Vamos a hablar De lo siguiente Eh, vamos a hablar de Kate Marsh Ya, ya Déjenme ya Ciudad extraña ¿Dónde pensaste que Arcadia Bay es una ciudad extra extraña? Voy a tomar una ciudad normal con problemas normales hasta ahora Me hace mal Me hace enfermo pensando en eso Bueno Nathan Prescott Yo pensé que Nathan Prescott representa Blackwell. No me hagas que me despegue este bacon. ¿Sabes lo que los Prescotts representan? ¿También de la alcaldía de Arcadia Bay? No te equivocas, Max. Yo he oído que los Prescotts están trabajando en un nuevo gran negocio de la tierra. Mr. Prescott ayudó a mi familia una vez hace un tiempo. Así que hice un negocio con él que no me parece que no se puede salir de la vida. Man, si pudiera obtener un recorrido instantáneo en la vida. Me lo mejor terminé primero. Voy a rebobinar, rebobinar. Hasta que ese tocino. Salga de mi estómago y me lo pueda volver a chingar. ¿Cómo estás? Así es, soy yo. Gracias, oficor Barrett. Estoy feliz de que te representas. Sí, 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 todo bonito. Acuerdo con los Prescotts. Bueno, escuché un rumor que estuvieras trabajando para la familia Prescotts en el lado. ¡Jesús! ¿Esta ciudad nunca se cae? ¡Jesús! No te culpo por obtener trabajo extra. Mira, a veces me cuento a la familia Prescotts para asegurarse de que se están haciendo bien. Nathan incluido. Mantén esto quieto, Max. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Puedo hacer esta información que la hay con Frank, Nathan o el oficial Barry. A ver. Pinche Frank. Te voy a decir algo, cabrón. What the fuck? No, nada. Pensaba que sí, pero no. ¿Con quién más dijeron? Ya no me acuerdo. Kate should have jumped. ¡Madre! ¡Hijo de la ñonga! Graffiti, mirar. ¡Dia! ¿Qué son los otros signos, entonces? ¡Madre mía, hay que venir a esta cafetería más veces, güey, porque aquí hay un chingo de pistas y un chingo de cosas! Nathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maldito niño caca? ¡Rachel! ¡Bebos! Ah, nada más de lo que sea. Ah, oh, mira, Max Amber. ¿Es tu outfit de rock punk rock? ¡Eso fue clásico! ¡Vocionando a ti ponerte a tu héroe de todos los días, Jefferson, ayer. ¡Hijo de mi amor! Considerando que estemos en un diner público con un policía justo ahí, no deberías advertener tu rage, Prescott. ¡No hay preocupaciones! Porque tú eres el que intenta falsarlo hasta que lo hagas. Al menos estabas muy inteligente para mantener tu boca abierta en el oficino de la principal. He oído que tu padre contrató a un policía local para mantener un atención a ti y Frank Bowers. Como un babysitter. ¡Bullshit! ¡Mejor vamos a removinar, removinar! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Ay, pequeño, mi robina, más rápido! ¡Ahí está! ¡Vamos a hablar, nene! ¡Vamos a hablar, nene! Pacto de sangre Dumbass Dumbass Vamos a hablar otra vez ¿Qué quieres ahora? Kate Marsh, tu papá Siguiente Rachel y Frank ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Quiero hablar de Kate Marsh Drogas a la venta Tu papá, Kate Marsh Te dijo que No lo dijo pendeje No, hermano, estamos en la venta Exacto Plus, eres un adulto ahora Puedo encargar a tu maldita por la libel Gracias Ahora, pendeje, Dike ¡Hala de mierda! Tu papá Tu papá, tu papá, siempre va a proteger a ti Y me preocupa No sabrás nada de mi papá, o de mí No hay nadie aquí lo hace Entonces, dime lo que debería saber ¿Por qué? ¿Para que puedas pretenderte preocuparte? ¿Hm? Spoiler alerta ¡Eso es un maldito! Tal vez te puedo ayudarte No necesito a ti por nada Excepto que quedes fuera de mi maldito negocio, ¿entendés? Ahora, salga de mi cara ¡Oh! ¡Oh! Me doy mucha risa que cada vez que hablamos con el güey ¡HOLY SHIT! Escucha, Nathan Voy a volver a todo lo que dije sobre ti Si me conectas con Frank ¿Sabes lo que quiero decir? Vaya, vaya, vaya Parece que tenemos información para usar contra Frank Jagger Digo, contra este güey Quiero comprar drogas ¡La fotografía de Rachel! En la cara Ya sabes que vi la foto de Rachel ¿En esa foto de Rachel? ¡Eee! ¡ah! ¡Ah! ¿Cómo se conoce sobre ese? ¿eh? Chloe, ¿verdad? No 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 Ella dijo que una de las fotos favoritas de Rachel La que lo hizo para ti ¿En serio? Sí, eso es lo que pensé Ella es solo una hermosa natural, ¿no? Espera, espera, déjame, déjame encontrarla Here judge for yourself The magic keys to Frank's RV kingdom. I'm afraid I'll have to take your keys now asshole You did not just do that Give me back my keys bitch. Give me my keys now Trumazificativa Trumazificativa Key brought. Now back to Chloe Plata, mirar Frank, a ver qué pasa si queremos Eh, bueno, es que quería drogas, pero Pero ya no quiero Hola Victoria Hola, espero haber disfrutado la foto porque es la última Eh Ok Pensé que tal vez ya estabas listo para el club Vortex Pero después de lo que hiciste con Jefferson, de ninguna manera Eres tan rimo que no quisiste que nadie vaya con él a San Francisco Hasta eres tan cobarde que ni siquiera puedes presentar tus pinches selfies para un tonto concurso El mundo gira alrededor de Max Hasta eso de ir a la azotea fue puro espectáculo No tuvo nada que ver con salvar a Kate Me voy a asegurar de que nadie en Blackwell Se descagañado por tu actitud de pobre de Max Estás obligado Así es Lo mismo que dijo la gordita ¿Qué pasó mi amor? Mira Tengo la llave Debería haber conocido El increíble Spider Max Así es No podía hacerlo sin Frank Ahora vamos a entrar y salir Y salgamos de peor Te necesitarás esto Max En tu marco. ¡Se acertó! ¡Arriba! Tira hacia la calle y tira en el estacionamiento En el estacionamiento En el estacionamiento El ching perro Creo que acabamos de hacer ese cero, nuestra mierda ¿Entendido? Ahora podemos snoopar en paz Pero no paramos de tiempo El perro está ocupado ahora, pero podría volver. A ver qué pasa si el perro se va a la calle y quiero ver. Mira, tengo las llaves. Tirando del estacionamiento a tirar hacia la calle. Hace el traje, traje, chico. La comida está en la calle. ¡Oh, no! Por favor, por favor, no deje a ese pobre perro ser golpeado. No mames, qué con el juego, güey. Oh, por favor, por favor, no deje a ese perro ser golpeado. O peor peor. No mames. Pobre perro, cabrón. ¿Lo dejamos así? Bueno, es que el perro puede volver o tal vez el güey se enoja de que su perro valió madre, ¿no? Ah, no sé, este pinche juego te... No sé, cabrón. Bueno, a ver, vamos a darle, así. Chale, me da cosa dejar el perrito así, pero... Pero, pues es que no me gusta que vuelva. Vamos a abrir esto ya. Ah, el perro está bien. Nomás se asustó. Nomás se asustó el perro. Bueno, ya dime la verdad, Rachel y tú si se besaban o no. No necesitamos cosas sobre Rachel. Lo sé, solo sueñando. Sí. Eh, a ver, la verdad tú y yo sabemos que solo yo buscaré pistas. Sip, nada, nada. Este cuate no tiene nada en que caerse muerto. Ya se parece a Luisito Rey. Eh, mirar. Alimento para perros. Así es, pero afortunadamente este es un game. Radar de policía, a ver. Yuck. Eso sería muy divertido llevar a este bebé en la calle con Chloe. Con este bebé. Bueno, ¿cuánto te costó una casa rodante? Tengo curiosidad. A ver. Me sorprende que Frank está probando a los bebés de Arcadia Bay. Los bebés de Arcadia Bay, me suena a algo que ya había conocido. Los bebés de arquetipales malditos. Fíjate que yo siempre tengo platos sucios por ahí. Es bueno saber que Frank tiene una caja que está por ahí. Eh, oye, ¿no te gustaría buscar cosas o nada más ver? Por supuesto que Frank obtiene los munchies. Ah, munchies, a ver. Frank debe gastar todo su dinero de droga en baggies. Recycle, hermano. Wow, ¿qué diablos está haciendo con ese bebé? Ah, no lo hagas. ¿Por qué? A ver. Chloe no está asustada. Ella nos ama. Muy bien, Rick. Estoy feliz de que Frank trate algo aquí con respeto. Sí, ¿verdad, mi amor? Y este es el bañito lavado. ¿Cómo puede alguien vivir así? Ay, no me está tirado. Está exagerado. A ver, libro. Pobre perro. Soplete. A ver, mirar. Soplete. Grafiti. ¿Qué dice el grafiti aquí? A ver. Ok, bro. Oh, cabrón. Mick. Katie. Bruce. Johnny. Changos. A ver. ¿Están los para Frank? ¿O él los está vendiendo? O ambos. O ambos. Aquí no hay nada. A ver, respiradero. Abrir. ¿Por qué? ¿Por qué no agarras el foguete? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? A ver, abre esto. No. ¿Qué hacemos, Katie? A ver. No, hombre. No se abre, no se abre. Ah, ¿y aquí? Uh, Frank Stash. Esa es droga. Esa es droga. Esa es droga. ¿Por qué no la tomas, mi amor? Para ser tan graciosa como el crew. Porque ese es el secreto del crew. Tomar drogas. Respiradero. Foto. Ehm. ¿Cómo le hago? Soplete. Con el soplete, ¿no? Nope. Con el grafiti. En la cocina. No tiene herramientas, este cabrón. Tal vez el cuchillo. ¡Cuchillo! Esto es casi tan bueno que un set de cuchillos. ¡Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Las chingaderas que piensas, esta morra, ¿verdad? A ver, tomar Vamos a leer Frankie, espero que leas esto tan pronto que te despiertes Siento la de anoche Me estaba comportando como una cabronceta Y me descargué contigo El cabronceta no existe, yo lo sé Pero aquí lo quise escribir Y como el pobre Pompidou Me estaban pasando muchas cosas raras Y a veces siento que nunca voy a poder salir de Arcadia Bay Por suerte te tengo, to you Eres una de las mejores cosas que tengo Y sonrío cada vez que pienso en nosotros juntos Larguémonos de aquí para siempre Te amo por siempre, corazón Rachel ¡My God! I'm glad Rachel got to drive this beast She looks genuinely happy Rachel really did hang out with Frank Pues sí, y Frank se veía decente I'm learning more about Rachel than I want to know Ufff Todo ahí, en este pinche remolque Trouble in paradise Frank, lo que hiciste no estuvo bien Y no compres a las drogas, no Me asustaste mucho y pensé que nunca te calmarías Nunca te voy a actuar de esa manera Y quiero que sepas que la próxima vez Será la última Tenemos dignidad Somos feminazis Soy de Leo y nunca miro hacia atrás Me preocupo por ti Por nosotros Así que tal vez necesitamos cambiar nuestra rutina Besos Rachel Fin Fin Bueno Pues tengo esto El diario de 2013 Cuando salió el Grand Theft Auto Y ahora Y ya no me deja abrir el like No manches, lo que encontré, 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 lo que encontré, lo que encontré, mira, 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 mira Oh my fucking god Oh my fucking god That makes me ill that Rachel posed like this for Frank I wrote him love letters I can't believe she was banging Frank Rachel straight up lied to my face Why didn't she say anything? Because she knew how you would react And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me What has everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years My mother gloms on the step fucker Now Rachel betrays me Chloe, Rachel is missing Nobody betrayed you Bullshit, you totally defended step stalker Fuck everybody Chloe You can't keep blaming me and everybody for everything wrong with me It's so not fair I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault Fuck that Madura, carajo, ya Madura, carajo, ya Oh, oh God, you're not the only one in Arcadia Bay with problems Kate Marsh almost, yes, Kate Marsh almost killed herself, such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life, get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course, hello William, oh David, William, you blame William, really? ¿Verdad? Sí, lo hago. De verdad. Él decidió salir de esa puerta y dejarme para siempre. Chloe, tu papá no decidió ir a ti. Sé eso, Max. Mi mamá en realidad se culpó. Solo porque quería ir a casa de trabajo. A veces incluso la culpó. No, no. Sí, Max, lo hago. ¿Sabes lo que es como esperar a tu padre para ir a casa cuando eres un niño? Y nunca lo hace? No, por supuesto no. Pero yo estaba contigo ese día. Fue un accidente terrible. Quiero que eso me hiciera sentir mejor. Pero desde que murió mi vida ha sido caída en mierda. No quieres escuchar esto, pero todavía estás aquí, vivo, conmigo. Y eso no es un accidente. Estás bien. No quiero escucharlo. Chloe, no puedo hacer esto de mi propia. No quiero. Te necesito conmigo. Y Rachel te necesita. Y nosotros también te necesitamos. Aquí los Fede Lobos. Todo el tiempo estamos pensando en Ticlo. Por favor, compórtate. Compórtate. Mira, ya estuvo. Uh. Amigas, ¿pa' qué las quieres? Si te van a traicionar y se van a enojar. Mejor me quedo en mi cuarto. Vierno a los wherevers. No, bueno, no. Que me hacen olvidarme un poco de mis problemas. Si, si, si. Los wherevers. Ah, caray. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Tengo un nuevo poder. Ve la foto, ve la foto, ve la foto. Parece que puedes ver lo que hay en las fotos. Mister, ¿tienes tiempo para fotografías? DJ. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La foto para enfocar la foto. A ver. A ver. A ver. A ver. Como que aquí está mejor, ¿no? Ahí está. La mancha es como Clark Kent. Tiene muchos powers. Así fue como entramos a la foto. Bueno, podría simplemente permitir esto en el álbum de familia. Ahora, ¿qué es esto? ¿William está aquí? Y Chloe es solo un niño. ¿Estoy tan muy bien en el tiempo? En Francia se llaman cranes. Estoy 18 años dentro de mis 13 años. ¿Cómo? ¡Volunteo para romper los huevos! ¡Qué cañón! Oye, la neta, ¡qué cañón! Ahora tenemos un nuevo poder, podemos entrar a las fotos. No manches. Imagínate si pudiéramos entrar a las fotos, ¿no? Yo vi una foto así de Katy Perry y dijo, pues entra a esa foto. Ni modo que no entre. Pero bueno, en la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. Por lo que ha sido todo, nos vemos en el siguiente episodio de La Vida Está Estreñida. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Bye!